Se fue la luz en la oscuridad que no pienso dejarse poder de vivir Pero ya no dejará a nadie interferir entre mi vida En el futuro que me dijo así, sueños que decidí convertir Si acabaría, tu mundo ya lo decidió Se fue la luz en la oscuridad que no pienso dejarse poder de vivir Pero ya no dejará a nadie interferir entre mi vida Algún día mostraré la luz de este mundo en el que no he caído ¡Suscríbete al canal!